Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ventaneando. Tenemos mucha información, no nada más de aquí, sino también de las malcriadas. ¿Y tú, Daniel? Pati, muchas cosas. Primero se arma la grezca entre Julio César Chávez, padre, y Julio César Chávez, hijo. Todo pasó en Las Vegas este fin de semana y lo tenemos para usted. Desde Jessy y yo y todos los que estuvieron allá. Todo, todo, todo. Todo lo que pasó allá lo tenemos para usted. Y bueno, seguimos en Las Vegas. Fíjate que por primera vez se entregó el premio, el micrófono de oro. Y entonces hasta allá fueron varias luminarias mexicanas, ¿verdad? Que han destacado en el mundo latino en Estados Unidos. Ahí andaba don Erick del Castillo. La chupita. ¿Qué? Mi chupes querida. Verónica. Verónica. Entre toda la familia. Susana de Zamantes. Sí. Jerry. Ayer domingo se llevó a cabo en el casino Texas Station de Las Vegas, Nevada, la primera entrega del micrófono de oro, premio que celebra la trayectoria de grandes personalidades mexicanas, pero que también sirvió para reunir frente a la prensa a la familia de Erick del Castillo, quien fue galardonado junto con sus hijas, Kate y Verónica del Castillo. Ahí la familia, qué bonita familia, de nada más que belleza. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Los del Castillo le dan dinero. Orgullo de fijar a todos ellos. Kate del Castillo fue reconocida por su trayectoria como actriz. Susana Dos Amantes y Niniel Conde también engalanaron la celebración con su belleza. La gente nos quiere mucho, gracias a Dios. Y yo los amo. Mi gente, mi raza, yo soy orgullosamente mexicano. Y lo disfruto. Pues yo también vivo acá, de este lado, y amo mi país, y no se me olvidan mis raíces, y aparte, unidos venceremos. Qué guapa, hasta la ciudad del pecado nos venimos. ¿Verdad? Nos venimos acá, a la ciudad del pecado y sin pecar, qué mal. ¿Estás portado bien? Pues sí. ¿Qué otra nos queda? No, no te creas, no. Hay que portarse bien para que te vaya bien en la vida. Y agradecida con toda la comunidad latina por este reconocimiento. Estefani Salas acompañó a su madre, Silvia Pasquel, quien también fue reconocida. Muy contentas aquí, la verdad, pues, muy honrada y muy orgullosa de acompañar a mi madre en esta ocasión por el reconocimiento que le van a dar. Muy padre, la verdad, estamos muy contentas de haber podido venir y estar en el evento y, pues, ser como que las madrinas, porque es la primera vez que se hace este evento y ojalá, ojalá y lo hagan muchas veces y podamos venir muchas otras. Carlos Cuevas y Gerardo Basúa fueron igualmente galardonados. Es un gran honor para mí recibir este micrófono de oro aquí en Las Vegas, cuando hace 27 años tuve la oportunidad de ganar el Festival Ote aquí en esta ciudad. Ahí vamos, ahí vamos. Yo no sé qué tanto jale tengo, yo solamente digo que yo siempre estoy tocando puertas y chambeando, hermano, para cumplir este sueño, para ser, yo soy un dreamer más. Bueno, justamente eso, ¿no? Eres ejemplo de que los mexicanos queremos simplemente trabajar. Así es, así es, que no, que no somos, que no somos rateros, que no somos gente mala, al contrario, somos gente muy unida, con valores y que, bueno, definitivamente hay que trabajarlos cada vez más en esta sociedad, que, que los, toda la tecnología de repente nos está volviendo locos. Rosa Gloria Chagoyán fue coronada reina del evento y para el buen humor no podía faltar la chupitos. Muy guapa, qué bonito cabello, tu mamá sí que te lo cuida. Muchas gracias, no, 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 pero la verdad, no, no me da tiempo, no me da tiempo de, de arreglarme como es, pero dije, la que es linda, es linda, la que no, que se opere. Salud a mi chupes, sí, lo hace. Fíjate que hicimos una entrevista, bueno, nuestro reportero quería una entrevista con Qued del Castillo, pero salió corriendo. Pues es que ella debe estar harta, pobre, yo lo entiendo. Sobre todo porque ya, ya no hay mucho que decir. Pues sí, ya se dijo. Ya que más va, ya vi, ya dijo, ya dijo, ya dijo todo mil veces. Pues de su serie, queríamos saber. Pero ya lo dijo. Y sigue sin poder venir. Ya lo dijo. Ni vendrá. A pesar de que la prensa la esperaba con ansias para entrevistarla, Qued del Castillo puso pies en polvorosa al término de la entrega del micrófono de oro en Las Vegas, en donde fue reconocida junto con su padre, don Erick del Castillo, y su hermana Verónica. Qued del Castillo le da dinero. Con orgullo le fijamos a todos ellos. Un enorme séquito de seguridad impidió que nos acercáramos a ella, quien optó por ignorar a los medios desde su llegada. Qued. Qued. Qued, queremos platicar contigo. En contraste, su padre y hermana atendieron brevemente a la prensa y platicaron sobre la serie que se prepara en torno al encuentro de Kate y el Chapo. Y es que ellos también participaron. Fue muy importante estar con mi familia y sobre todo recibir un premio para mi hija y para mí el micrófono de oro. Y sobre todo en este lugar, con tanto paisano y tanto latino. Nuevamente otra vez se reabre el huracán, ¿no? Ya pasó Irma, pero se reabre el de Netflix. Y pues esta vez fue con nuestro consentimiento porque participamos en las entrevistas y bueno, yo creo que es un trabajo importante porque se van a tocar otro lado de la historia, el lado humano, cómo lo vivimos, incluso ciertas críticas de cómo nos sentimos y seguramente Kate tendrá algún material. Yo desconozco hasta dónde va a presentar Kate material que nunca antes se ha visto. Momentos más tarde, Kate subió al escenario con su cuerpo de seguridad y ahí dedicó unas palabras a los presentes. Ay, pues muchas gracias. Primero que nada, qué bonito es lo bonito, ch***, qué bonito todos ustedes aquí. Muchísimas gracias por este homenaje, por este reconocimiento que siempre es como una papachito al corazón de cualquier artista cuando nos reconocen un poquito nuestro trabajo. Así es que muchísimas gracias. Me llena de honra estar aquí con ustedes en Las Vegas. Al bajar del escenario, intentamos acercarnos a ella de nueva cuenta antes de que huyera otra vez, ignorando a los reporteros. Kate, felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes? Práctanos de la serie, Kate. No quieres atender a la prensa hoy. No, no, no. Kate. ¡Vámonos! 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 ¡Un saludo! ¡Qué horilón! ¡Míralo! Y luego se fueron a cenar, Pati. ¡Pero rico! ¡Se compartieron los videos! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Pues oye. Ahí está doña Kate del trillo del Castillo Brillo. Pero esto lo mandó Kate. ¡Brillo no! Mira, qué lindo. ¡Ay, qué bueno! pues eran varios el sobrino el hijo de Vero es que lo reconocieron a todos y bueno queridos hemos llegado al final del programa el día de hoy les agradezco mucho su presencia y recuerden que en punto de las 9.30 de la noche el estreno de las malcriadas gracias por su presencia muy amables de todo corazón gracias de verdad que Dios siempre de algún modo